En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, jueves 7 de marzo del 2019, tenemos el día D, el caminante del cielo eléctrico, Ox B, el quim o día número 133 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya Solquín. Activo con el fin de explorar, vinculando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono eléctrico del servicio, me guía el poder de la navegación. El caminante del cielo, ven, es el sello solar maya número 13, número 13 es un número importante, es un número místico. Ven, explora los espacios, vigila, libera creencias limitantes. Viaja, es la energía de Kukulcán, la serpiente emplumada. Ayuda a unir el cielo que es el ave con la tierra, con esa serpiente, es un puente. En este día, es muy recomendable el vigilar nuestro espacio interior, nuestra mente, nuestra mente y especialmente las creencias. Nuestras creencias, nuestras creencias se pueden ver confrontadas. Abrir la mente a veces, a menudo, es mejor negar algo que tratar de entenderlo. Lo que más nos está limitando son nuestras creencias, de dónde vienen tus creencias, de tus padres, que creían ellos, lo que les inculcaron los abuelos. Y así sucesivamente vamos repitiendo patrones. Liberar creencias. Esta información nos ayuda a ser más conscientes, a prestar atención a los valores realmente, a nuestras bases. Cada uno de los 20 arquetipos mayas son modos de comportamiento y estamos en dualidad, en luz y en sombra. Por lo tanto, conocer, todos poseemos sombras, pero si no las reconocemos, si las negamos, van a controlar nuestra vida y nos hacen reaccionar inconscientemente. En vez de responder conscientemente, reaccionas o respondes a las situaciones de la vida. Especialmente en esta onda encantada del mono. O sea, eso, a mí ya comenzó totalmente. Comenzó la onda y una situación con los perros y... Y bueno, una situación ahí un poco caótica, lo menos inesperado, pero siempre resulta algo bueno si fluimos. Porque aquí, cuando aparece el mono, es fácil que nos perdamos. Y la verdad, tratar de fluir lo mejor, especialmente que Pakal a veces, como todavía es... Pues es un bebé, tiene 11 meses. Entonces es muy ladrador y todo, ¿no? Y luego es así difícil de controlarlo y ayer controlarlo con unas personas que no querían ni que lo hubieran. Para que no causara conflicto y todo se sincronizó y lo tuve que agarrar y bueno, maravilloso, ¿no? Pero ahora me río realmente porque he aprendido. He transitado varias horas encantadas con esta energía y luego me doy cada beso, ¿verdad? ¿Cómo estás, ratona? ¿Eh? ¿Quieres saludar a la gente? Tú también, ¿verdad? Ahí, espera, es que se mueve la cámara. Aquí está, bueno. Y bueno, el caminante del cielo nos invita realmente a... A liberar esas creencias, a explorar. Un excelente día para viajar, si puedes emprender algún viaje, no tienes que ser lejos. Y explora y vigila, presta atención, especialmente al cielo. Muchas cosas maravillosas se están viendo manifestadas, pero no todo lo que vuela y son luces así son aviones. Hay muchas cosas que semejan ser aviones que no sean aviones. El tono 3, que es el tono eléctrico, numerología maya, los tres puntos, es la vibración de vincular el par de opuestos, es la polaridad, es la vibración también del servicio. Activamos el servicio. Con el tono 3 activamos el servicio para alcanzar el propósito del mono. Y bueno, no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Y bueno, ayer conocí unas personas maravillosas y quiero agradecer infinitamente el encuentro que tuve ayer con... con Johanna y con su pareja Ángel. Unas personas maravillosas. En verdad, viajaron desde Tijuana con la intención de que tuviéramos un encuentro y viajaron en la zona y bueno, tuvimos una oportunidad de compartir. Y son personas más jóvenes y me da mucho gusto. Personas conscientes que brindan servicio, ayudan. Interesadas y me recuerda cada vez cuando comparto con personas así que... Qué maravilloso es cuando todos de alguna manera cooperamos y nos ayudamos en vez de competir. Servir, en verdad. A mí me encanta servir lo más que pueda. De cualquier manera hacer algún tipo si lo puedo hacer. Y bueno, agradezco el encuentro de ayer. Saludos sin la queja, hermanitos. Estuvo sensacional. Nos guía la energía de la tierra eléctrica. Ox Caban. La tierra Caban es el sello solar maya número 17. Aquí la tenemos. Y la tierra nos recuerda hoy prestar atención a las sincronicidades que se dan en nuestra vida. Esas aparentes casualidades son realmente oportunidades, sincronicidades, las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida. Eso es si estamos presentes en el aquí y ahora. Enraizarnos, conectarnos con la naturaleza, camina descalzo, descalza, en verdad, inténtalo. Es maravilloso. Te ayuda a obtener la energía magnética, a enraizarnos. Estamos en una experiencia física. Evitar sobreidentificar las señales también, porque a veces nos puede pasar, ¿verdad? El quino análogo es el don del día y es el don del enlazador de mundos eléctrico. Ox Simi. El enlazador de mundos Simi es el sello solar maya número 6. Aquí lo tenemos. El enlazador de mundos es el poder de la muerte. El enlazador de mundos nos recuerda el desapego y el soltar. En verdad, nos podemos enganchar fácilmente en situaciones. Ayer compartiendo con Ángel, que él es la energía del enlazador de mundos. Compartimos lo importante y es mi onda encantada. Por lo tanto, me marca un propósito. La mayoría de las personas estamos muy apegados. Creemos que la felicidad depende de alguien o algo o nos podemos enganchar fácilmente en ciertas situaciones. Pero conociendo tu energía y todo, ve las tendencias y bueno, te ayuda a responder a las situaciones en vez de reaccionar. Soltar. Lo que no soltamos nos somete. Es importante. ¿Ok? Y si no soltamos alguna situación, alguna persona, algo que ya cerró su ciclo, es muy probable que trascendamos alguna crisis. Simi nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento desafortunadamente. El poder oculto es el poder de la estrella espectral, Puluk, la Má. La estrella es el sello solar maya número 8. Y la estrella nos recuerda el arte, es la belleza, la elegancia, es la paz, la armonía. El poder de mantener nuestra paz y armonía. Mantener nuestra paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. El tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, creando que hay una infinidad de expresiones artísticas, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, lo cual es muy terapéutico, porque para el parloteo de la mente, ¿verdad? Evitar los dramas. Aspectado en sombra podemos ser muy dramáticos. Surge una situación y hacerla más grande, especialmente en la onda encantada de el mono. El tono 11 es el soltar nuevamente, es el disolver, liberar. Y bueno, tenemos kinanálogo también. El soltar con el enlazador de mundos. Ya, mi hija, por favor. Espérame, mi amor. Ahí, quédate tantito ahorita ya. Ahorita ya sales. Ok, espérense, por favor. Y bueno, el kinantípoda es el reto, el desafío, es el reto de la noche eléctrica. Por favor, tú también, Pacal. Cuando le hago caricias, él también quiere. Siempre. O sea, puede estar durmiendo así con un ojo pelón, pero ve, y él también quiere, ¿verdad? Qué bonito, perfecto. Y bueno, la noche. La noche es el sello solar maya número 3. La noche, Akbal, nos recuerda la intuición, soñar la abundancia. Tiene que ver con las sombras, nuestro lado de noche. Es el reto, prestar atención a las sombras y especialmente a los sueños. A menudo nuestras sombras se ven manifestadas en nuestros sueños. Entonces, bueno, es el reto. Ya, espérense, por favor. Estamos transitando el castillo azul oeste del quemar, que es el cambio. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. En el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio. Y bueno, estamos en una purificación emocional. A menudo nos puede poder costar las emociones. Hay que sentirlas, pero no consentirlas. Y nuevamente es el cambio y la presencia, mantenernos en el aquí y ahora. Y bueno, con la onda encantada de el mono magnético, estamos en el tercer peldaño. Recordando que cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si alguna situación como la que a mí me pasó lo más, o sea, de todo lo que menos me esperaba. O sea, sí, así es. Y bueno, recordando me reí más. Porque dije, bueno, ya empezó, no vamos a hacer lo mejor de esta. En esta onda encantada activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca el mono. Que es el no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio, que nos perdemos. El mono también nos recuerda reír, jugar. La risa es sanadora. Entre más nos reímos, más sanamos. ¿Verdad es? ¿Verdad mi amor? Y también sanar heridas de la infancia. Evitar ser tan serios, porque aspectado en sombra puede uno ser muy serio. Y lo hacemos a través del caminante del cielo, uniendo el cielo a la tierra. Y es a través de nuestra transformación, liberando creencias que nos limitan. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y más de 60 páginas con información valiosísima. Y un video de 35 minutos con información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Al final edité y voy a empezar a poner un testimonio de Johanna y Ángel que me compartieron. Si te interesa eso o alguno de los cursos, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. ¿Qué onda no? ¿Cómo uno sincroniza lo que es la... con los familiares? Los familiares. Y más que nada el conocerse a uno mismo. El... o sea, entender por qué soy como soy. Por qué he vivido las experiencias que vivo. Porque a veces uno reacciona a las situaciones cuando... No entiendes a veces por qué, pero... Yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico, empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por... por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía... eh... darme mi amor propio, ¿no? Nutrirme a mí misma. Yo trataba de mi relación, la relación aquí, nuestra. Ya tenemos ocho años ya de relación. Pero pues siempre... Se siente con muy buena vibra y la carta... Es un gran apoyo, la de pareja, especialmente... Para empezar, porque... ¿Sabes cuál es el porcentaje de personas que invertirían en algo para su relación? Es muy... Creen que se va a dar y que todo es así, ¿no? Y es conocerte más... Yo lo siento que vamos a compartir en el físico. Sí. Y fíjate, ya hace un año ahorita... Ya se materializó. Sí. Ya estamos aquí compartiendo. Y todo...